¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y Fede? ¿Cómo andas Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo viene la película de Tucumán? Te vimos, ¿sabés que posteaste una foto con tu viejo? Sí, muy feliz, muy feliz. Tengo muchas ganas de terminarla. ¿Para cuándo está más o menos la fecha? No sabemos todavía. Pero termina en este año, ¿no? Sí. Este año fue en enero. Y a tu viejo se lo ve muy bien, ¿no? Pusiste algo muy lindo, ¿no? Sí, obvio, lo amo, lo admiro mucho. ¿Y vos cómo está Fede ahora? Muy bien, tranquilo. Y sirve, ¿no? Todo el aliento a la gente que te espera hasta afuera y demás. Fede, nosotros hicimos la última imagen cuando te vino a buscar Laurita. ¿Se extraña eso? ¿Qué cosa? Cuando te vino a buscar Laurita. Sí, claro, a uno se ha extrañado. ¿Se la extrañás? Muchísimo, muchísimo. ¿Tienes ganas de volver? No sé, no pienso en eso en este momento. Pero el corazón tira. Sí, claro, damos muchísimo. Gracias. Gracias, Fede. Mirá, Fede, que te sacamos una foto. La película se convirtió en laura, Tengo una foto de la película. estánäänpadas con el ayer, que estáis en un post-sagrón, que estáis en un post-sagrón. No se trata de lo que se tira. Sabemos, yo nunca tengo la película, pero antes no me loUSTLink. ¡Gracias!